Buenos días, Vladimir. Sergio, feliz día. Sabes que yo sí tengo algunos problemas contigo con el audio. Se va, es como si un cable estuviera dando error. No sé si tienes un micrófono conectado, pero bien y va. Me está pasando a mí también. No, pero me escuchas bien. Sí, en este momento sí, pero se me va por parte. Vamos a ver, hasta ahora estamos bien conectados, buena señal y buena audio. Bueno, vamos entonces a aprovechar el buen momento para comenzar nuestra conversación. Yo sé, Vladimir, que tú has dicho en retardadas ocasiones cada vez que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el tema del referéndum consultivo que se tiene previsto hacer para el 3 de diciembre en Venezuela, que es una manera de hacer algún tipo de distracción para que la gente esté pendiente de otra cosa. Pero profundizando un poco en lo que se plantea en este referéndum consultivo y escuchando el argumento que tiene Guyana de decir que no se realice tal referéndum porque le daría mucho poder, según lo que plantea Guyana. Y es la razón por la cual están ahí discutiendo en la Corte Internacional de Justicia de la Haya este tema del referéndum. Te pregunto, Vladimir, ¿realmente es necesario un referéndum consultivo sobre la legalidad que tendría Venezuela o sobre el derecho que tendría Venezuela del territorio asequivo? Bueno, la respuesta inicial es no. Es muy difícilmente un venezolano podría decir no, nosotros queremos regalar el terreno. Eso no tiene ningún sentido. Esto es una pelea que tiene desde que absolutamente todos los que estamos conectados en este momento, incluso nuestros antepasados que ya han fallecido, han conocido y han reconocido a la Guyana Esequiba como la zona en reclamación. Incluso así lo estudiamos por muchísimo tiempo y desafortunadamente, incluso a inicios del periodo del gobierno de Hugo Chávez, ustedes recordarán que comenzamos a ver en los cuadernos, en los libros de historia, comenzamos a ver el dibujo de la Venezuela sin la Guyana Esequiba. Y eso es importante traerlo para acá. Ahora, hay que hacer algo de historia, serio. Son tres momentos clave. El 2018 inicia ya formalmente o se reinicia formalmente el proceso de disputa por este territorio ante la Corte Internacional de Justicia. Es importante destacar que antes del 2018 Chávez fue, y digo Chávez porque más que Maduro fue en la época de Chávez, fue muy laxo incluso para tener a Guyana de su lado, para tener a todos estos países, Surinam, todas las pequeñas islas del Caribe. Él buscó suavizar la discusión, incluso la sacó completamente de la mesa. Así que si alguien tiene culpa de haber permitido que en la Guyana Esequiba se haya metido el ExxonMobil y se haya metido a explotar petróleo, explorar y explotar petróleo con toda la fuerza, es justamente el régimen venezolano. Entonces, 2018 se reinicia el proceso judicial ya formal contra Venezuela para que Guyana se quede con el territorio. En el 2020, Venezuela ya había advertido que quería, lanzaría un referéndum consultivo para preguntarle a los venezolanos si querían o no luchar por su tierra. O sea que esto no es nuevo, esto no es que salió hace dos meses para distraer la atención. Pero, pero, el punto está en el timing, el punto está en cuándo están lanzando este referéndum, que obviamente busca varios, digamos, varios elementos. El primero, jurídicamente, desde el punto de vista internacional, cómo llevar otro argumento ante la Corte Internacional de Justicia y decir, miren, tuvimos un referéndum y este fue el resultado, esto es lo que quiere la gente. Ahora, ¿eso es vinculante? No. Eso es como los puertorriqueños cuando dicen que se quieren, quieren convertirse en el Estado 51 de Estados Unidos y pues podrán decir lo que quieran, pero eso no va a hacer que necesariamente se convierta en el Estado 51 de los Estados Unidos. Número dos, esto le sirve al régimen venezolano para medir fuerzas con la oposición venezolana, porque la oposición sin apoyo, con todo el ataque en su contra, con todo lo que ha significado incluso la persecución en contra de la Comisión Independiente de Primarias, pues entonces lograron obtener millones de personas de votos a partir de esta consulta para saber quién sería su representante. Entonces el régimen venezolano, créeme que va a utilizar el resultado del 3 de diciembre, este referéndum consultivo, para medirse de tú a tú con la oposición. Y el tercero, y con esto cierro la idea inicial, tiene que ver con la distracción, y tú bien lo comentabas. Si nosotros en esta novela trágica, trágico-cómica, que se llama Régimen Venezolano y todo lo que esto significa, volvemos a distraer la atención de lo que realmente importa, que es habilitar a nuestros presos, a nuestros políticos que están inhabilitados, como el caso de María Corina Machado, que es la representante de la oposición en este momento, de pedir la liberación de los presos políticos, entre otras cosas, y nos distraemos a hablar de las cinco preguntas del régimen venezolano, pues entonces el régimen se da por pagado, porque obtuvo votación el 3 de diciembre, logró un elemento internacional para la corte, logró medirse fuerzas con la oposición, porque obviamente va a salir a decir que 10 millones de personas votaron, porque al fin y al cabo ellos son los que controlan todo. Aunque vayan 3 millones. Aunque vayan 3, 2 o 1. Entonces eso es lo que va a ocurrir, serio. Sí. Ahora, es preocupante este consulto, preocupa lo que se pueda definir, porque este referéndum, vamos, sabemos, se va a dar, se va a dar y lo van a hacer. Pero puede ser preocupante, como lo maneja, lo dice Guyana, para su territorio, la aprobación de este referéndum, lo que se diga, bueno, sabemos que va a ser aprobado, como tal lo que plantea este referéndum, puede ser preocupante para Guyana y para la región. En la práctica, no. Yo no veo que Venezuela esté remotamente capacitada para incluso entrar militarmente en Guyana. Sergio, a ver si tú coincides conmigo, pero estas 5 preguntas del referéndum de Maduro, porque así lo voy a llamar el referéndum de Maduro, son muy parecidas a las 3 preguntas del referéndum de Guaidó, en su oportunidad años atrás. Todos sabíamos que eso era un jarrón chino en una esquina, ¿no? O una imitación de un jarrón chino en una esquina. O sea, que ya todo el mundo sabía que eso estaba ahí. No sirve para nada. No sirve para nada, exacto. Absolutamente para nada, Sergio. Si el régimen venezolano, a ver, es un cuarto de siglo el que tiene gobernando el régimen venezolano en el país. Si durante 25 años no hubo una acción militar para detener la acción de Guyana y el avance de Guyana en la colonización de ese territorio, ¿por qué un referéndum cambiaría el destino? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Vayan ustedes a las cifras del Fondo Monetario Internacional. Las cifras del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ellos hicieron una data, un estudio, hace ya apenas, que será, 3, 4 años, y dijeron, el país con el mayor índice de crecimiento económico de las próximas dos décadas será Guyana. Y cuando yo me puse a investigar las razones, fundamentalmente tiene que ver con la exploración y la explotación de los recursos naturales. Ah, pero es que esas son las reclamaciones. Ah, pero es que ustedes no sabían que Guyana se encargó de incluso crear ciudades allí durante décadas y ni una barra venezolana se llegó a disparar. Claro, por eso es que preocupa lo que he leído, lo que preocupa es esta pregunta número 5, que habla justamente acerca de que Venezuela tendría previsto crear el Estado número 25. Sí, 25 sería, correcto. El Estado, bueno, un nuevo Estado para Venezuela porque, bueno, incluso darle ciudadanía a las personas que viven en Guayana, pero ya lo acabas de comentar, porque también allí Guyana tiene mucha intervención. Eso es muy interesante, el tema de la... Es el único juego que me parece interesante al régimen venezolano, peligrosísimo, por cierto, porque nosotros no sabemos quién es o quién no es nacido en Guyana y eso puede permitir una vía de legalización de quién sabe cuánta gente, como lo han hecho anteriormente, con los iraníes, con los libaneses, bueno, libaneses no, pero con los iraníes, con los turcos, etcétera. Entonces, eso puede ser una vía para legalizar lo que ya sabemos que ha ocurrido en Venezuela, darle nacionalidad a grupos de dudosa procedencia, incluso relacionados con grupos como Hezbollah, y esta pudiera ser una opción, número uno. Número dos, es una medida, una jugada interesante, si fuese otro tipo de gobierno, en la medida en la que yo pudiera decir, oye, le está vendiendo a los guyaneses que están en la zona de reclamación, decirle, bueno, señores, vamos a buscar la manera en la que ustedes se beneficien, les damos la nacionalidad, pero ese territorio ustedes van a apoyar para que se venga para nuestro lado. Pero eso no es lo que está buscando el régimen, otra vez. Sabemos que no está en la capacidad ni siquiera de controlar sus estados y su país, mucho menos va a tener la capacidad de salir a controlar una zona vastamente grande. Y por supuesto que ya está completamente controlada por el gobierno de Guyana. Y te digo esto, Sergio, es tal el avance de Guyana en la zona en reclamación, que yo que vengo de la frontera con Guyana, porque yo vengo del estado Bolívar, y me tocó incluso en Delta Macuro, me tocó estar montado en Curiara y llegar hasta lugares tan lejos como Curiapo, casi que en la frontera con Guyana. La presencia guyanesa en toda esa área es enorme, es enorme, y quién sabe cómo estar ahorita. Te estoy hablando hace 15 años atrás, yo no sé cómo está ahora. Entonces, la realidad es que Guyana, desafortunada y desgraciadamente, nos las dejamos quitar. Yo entiendo el tema del laudo arbitral, yo entiendo el acuerdo de París, entiendo todo este tema, pero en la práctica nosotros no llegamos a luchar por décadas, por ese territorio que sencillamente, a mi modo de ver, prácticamente se da por perdido. ¿Pudiera generarse algún tipo de conflicto bélico en la zona? Porque el gobierno de Guyana insiste en que lo que quiere, o lo que se quiere mostrar, y leo textual, dijo que estaba unida a Guyana para mostrar al mundo que se encuentra en el lado correcto de la historia ante lo que es esta situación de diferencias, de criterio, y decía o denunciaba este tema del expansionismo, un poco lo que hablaba de la pregunta número 5, argumentando que ya habría asegurado Venezuela un territorio que es cuatro veces del tamaño de Guyana y que por lo tanto pudiera haber algún tipo de conflicto bélico. Esto si lo estoy agregando yo, no lo dijo él, pero prácticamente lo que da a entender el casiller de Guyana. ¿Lo ves? No sé, me parece muy... Yo no lo veo muy difícil y yo no creo que Guyana vaya a tener ningún tipo de apoyo internacional y no creo que tenga capacidad tampoco militar. Yo creo que tanto Guyana como Venezuela están maltrechos militarmente. Guyana se ha venido formando, ha venido generando recursos, pero Guyana tiene gravísimos problemas de contrabando, narcotráfico, corrupción. Guyana está muy distraída. La capital de Guyana está muy distraída, por ejemplo, aprovechándose de los cubanos. La gente no sabe qué está ocurriendo, pero Cuba, la embajada de Estados Unidos en Cuba, como ha estado parcialmente cerrada, ha utilizado la sede de Guyana para enviar a los cubanos a sacarse sus permisos, sus visas, etcétera. Y Guyana está muy distraída entre la explotación de petróleo y la llegada masiva de cubanos para poder obtener sus recursos y sus visas y sus cuestiones. Yo veo difícilmente que Guyana pudiera meterse militarmente contra Venezuela, pero tampoco veo a Venezuela metiéndose con Guyana. Ya hemos visto ataques de otros países, por ejemplo, incursiones en fronteras entre Colombia y Venezuela con el tema del ELN y la FARC. Venezuela no ha respondido nunca. Mucho menos creo que de ambos lados vaya a ocurrir algo. Ahora, una consulta más para ir cerrando el tema, Vladimir. Una gran preocupación que tienen, o no digo gran preocupación, pero una de las preocupaciones que tienen varias de las personas que están en Venezuela es sobre si ir o no a este referéndum. ¿Es bueno o malo ir al referéndum? Guau. Yo no estoy ni en favor ni en contra. Yo creo que es estéril ir al referéndum. Es algo estéril. Yo creo que no va a generar ningún tipo de resultado tan estéril como cuando, otra vez, lo voy a comparar con lo del de Guaidó, cuando Guaidó presentó son las tres preguntas más estúpidas que han existido en la historia de la oposición venezolana. Y perdónenme que sea tan claro. Fíjate que no es de acuerdo cuál era la pregunta. Claro, bueno. Sí, es verdad. ¿Usted está de acuerdo con el rescate de la democracia en Venezuela? No, no, para nada. No estoy de acuerdo con eso. O sea, usted está de acuerdo con que busquemos apoyo internacional para que, por el amor de Cristo. Claro, claro. Entonces, pues, ahora no son tres, ahora son las cinco preguntas más estúpidas de la historia, pero de este lado del régimen venezolano. Entonces, miren. El punto está en que son cinco preguntas que son casi que lógicas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a preguntar acerca de tu soberanía? No está en discusión ni soberanía de Dios. A serio, la jugada del régimen otra vez, yo siempre te lo he dicho, el régimen, y a ustedes que están conectados, el régimen siempre juega a ganar y es una desgracia, pero es así. Yo me imagino que estos tipos tienen un calendario de acá a 100 años de cuáles son los próximos eventos que van a ocurrir y ya tienen el plan para cada evento. Yo me imagino que en el 2020 sabían que para el 23 íbamos a estar en un problema como esto de primarias, de oposición y de preelección, entonces vamos a lanzar desde el 23 esto. Estoy seguro que esta gente no se lo sacó de la nada, sino lo tenía bajo la manga. Eso es lo único inteligente. Ahora, el más inteligente es también poner a la oposición porque la oposición no ha sido clara en si debe o no participar en el referéndum, en general, no digo todo, pero en general. Pero es muy interesante eso porque como tú estás apelando al nacionalismo, entonces tú complicas el escenario porque ahora el argumento eso, la falacia es si tú no participas en el referéndum o si tú no promueves la actividad del referéndum, entonces tú eres un apátrida porque no quieres proteger tu integridad. Seguramente seremos calificados de apátrida porque estamos hablando de esto. Ojo, yo estoy hablando de esto porque es noticia y queremos conocer realmente si es importante o no, necesario o no. Y seguramente seremos calificados de apátrida también por ello. Aprovechando que el CNE es el que está detrás de esto junto con la Asamblea Espuria de Maduro, yo les diría esto, como esto tiene que ser ya prácticamente acuerdos transaccionales entre el régimen y la oposición y nosotros, yo le diría vamos a hacer algo, nosotros te participamos en el referéndum que te dé la gana, el 3 de diciembre podemos estar todos si tú quieras, pero vamos a llegar a un acuerdo ya que abriste registro electoral para actualizarlo, ¿qué te parece si en vez de hacer el control de este registro electoral en las sedes de VCH y del Partido Socialista Unido de Venezuela y seguir aprovechándote del elemento electoral, ¿qué te parece si abrimos la posibilidad para que en los consulados de Venezuela en el mundo nosotros también podamos votar en el exterior? Mira, es que yo te puedo llevar a los 7 millones de venezolanos que estamos en el extranjero si tú nos garantizas que el año que viene vamos a poder votar. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que comenzar es como siempre la real política. Vámonos exactamente a ser astuto. ¿Tú quieres que lo hagamos? Claro que sí. Vamos a luchar por el SQ. Vamos a ir a responderte tus 5 preguntas y tú sabes que tu respuesta va a ser sí. Vamos a hacerlo. Está bien. Nadie está haciendo apátrida. Estamos de acuerdo. Piensa que te estamos incluso legitimando porque ese es otro elemento que se maneja. Pero, ok, perfecto. Ábrenos el registro electoral en el extranjero y permítenos que nosotros podamos votar en el extranjero y ahí sí nos medimos de verdad. Por supuesto, eso no va a ocurrir, pero yo me iría por esa opción. Vamos a un sistema transaccional de negociación, realpolitik, ¿qué quieres tú y qué quiero yo? No lo haces, sencillamente no te acompaño y se acabó. Sí, bueno, ya la plataforma unitaria habló del tema, pero no... Trató de obviar el tema del referéndum, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Porque si los golpearon tan fuerte con estas primarias que no eran vinculantes, que era un hecho privado, que nadie está obligado a seguir eso, que nadie está obligado a votar por Marcorina Machado, nadie, ni siquiera nosotros que estamos acá hablando con todos ustedes, estamos obligados, pero siendo un evento privado, no vinculante, la masa, el gran, la gran cantidad de personas apoyan a Marcorina Machado y eso es lo que más le duele al régimen, por eso es que han atacado tan duramente contra incluso esta comisión, por Dios, con gente tan honorable, con Jesús María Casal, que ese hombre no ha roto ni un plato, que es un hombre que tiene décadas completas, dedicado a la academia, un hombre humilde, un hombre formado y miren, miren en qué condición está. Entonces, claro, es irónico pensar que después de que te atacaron y que te golpearon y que te están persiguiendo, en paralelo, te meten por contrabando la opción del referéndum en vez de la habilitación de la candidata que ha sido respaldada con una mayoría indiscutible. Por cierto, Vladimir, con respecto al tema de las elecciones del año 2024, bueno, ya vimos esta reacción que hubo en Venezuela de lo que hizo la Unión Europea al ratificar las sanciones contra varios de los funcionarios venezolanos y ahora, pues, salta esta, bueno, ustedes me van a seguir sancionando, no vienes a Venezuela a hacer la observación electoral. La diferencia, ¿no?, con, por ejemplo, Nayib Bukele, que es el gran favorito, el presidente con mayor popularidad en todo el continente americano y Bukele decía, nosotros hemos convertido, él decía, gracias al favor de Dios, porque así lo dijo, nosotros nos hemos convertido o pasamos de ser el país más peligroso de toda América, incluso con un índice de muertes mayor al de las guerras en el Medio Oriente, a convertirnos en el país más seguro. Y él decía, el que no lo crea tiene toda la libertad de venir al Salvador y caminar sus calles solo, tranquilo, sin problemas. ¿Qué diferencia, no? Incluso se lo hablaba a las organizaciones internacionales que tampoco están con él, incluyendo la OEA, gente de la ONU, organizaciones defensoras de derechos humanos que dicen que Nayib Bukele está violando derechos humanos en las cárceles. Él les dice a toda esta gente, vengan al Salvador y constaten por ustedes mismos qué está ocurriendo acá. Interesante sería que en Venezuela eso pudiera ocurrir, pero por supuesto cuando tienes rabo de paja no tienes oportunidad de acercarte a la candela y la candela... Y que cualquier argumento es bueno para evitar justamente lo que se está buscando, que es lo que incluso se firmó en el acuerdo de Barbados. Correcto. Transparencia, transparencia y con observación internacional, entonces apenas, claro, saltó este tema de las sanciones, no, ah, mira, me sancionaste, no, no puedes venir, no puedes venir para Venezuela. Sí, la mesa de los desacuerdos, ¿no? Porque terminan siendo así, no duran más que una, dos semanas, las lunas de miel ficticias, falaces de la comunidad internacional en primer lugar, y en segundo lugar de la oposición que está allí metida en un juego ridículo que no termina de funcionar. Ah, bueno, sí, liberaron a importantes presos políticos, sí, pero en cuestión de media hora comenzaron a perseguir a la gente de la Comisión Nacional de Primaria, por ejemplo, y no sé hasta dónde vaya a llegar eso. Recuerden, el efecto de la puerta giratoria, y tú bien lo decías, las excusas, cuando el régimen se siente confiado, siempre lo he dicho, y no se ve amenazado, no siente que hay una inminencia en las consecuencias de las acciones que pueda tomar, el régimen va a utilizar astutamente como lo he hecho hasta ahora, cualquier tipo de negociación, no tiene ningún problema en sentarse con quien sea, y no lo tiene porque además no tiene vergüenza número uno, y segundo sabe que finalmente va a terminar ganando. Gana porque gana tiempo y gana porque cada vez que se sientan líderes de la oposición con estos señores, los terminan, les terminan quitando la legitimidad. O sea, esta gente sabe cómo se le está jugando. Entonces, bueno, ahora la excusa es esa. Bueno, ya, pues, decíganme que ustedes no pisan Venezuela porque ustedes mantienen las sanciones, pero ¿por qué se mantienen las sanciones? Es lógico, porque se están manteniendo, pero para el régimen las sanciones deben quitarse independientemente de lo que el régimen haga. Esa es la realidad de Venezuela y no es nueva. Yo siempre lo digo y tú, Sergio, en esa oportunidad, no sé en qué canal estabas, pero sé que estabas haciendo periodismo en Venezuela cuando aquella comisión, la mesa original de diálogo en el Melilla Caracas con el expresidente, ¿cómo se llama? De Colombia. con Gaviria, con Gaviria, con César Gaviria, con Chávez, César Gaviria, con la oposición. Es que nos acostumbramos a esta que ha sido la novela más mala, trágica, falaz y larga de la historia de Venezuela. Sí, sí, tienes toda la razón, de verdad que es increíble, además que como que se repite y se repite y se repite y se repite que es lo increíble de todo esto. Nadimir, me gustaría tocar contigo en estos últimos minutos que nos queda un poco el programa político actual de Estados Unidos, sobre todo de lo que está pasando en el Partido Republicano. Se están saliendo todos, ya no queda prácticamente nadie, quedan, creo que tres o cuatro nada más candidatos, quizás los más... Quedan cuatro, sí, más Trump, cinco. Más cinco, exacto, con Trump. O sea, de Santis, Hayley, Vivek, Ramaswamy y Chris, Christie. Exactamente. Y más Trump. Exactamente. Y Christie ya está a punto de salir. ¿Sabes por qué? Es fascinante, Sergio, porque la competitividad en Estados Unidos desde el punto de vista político es una cosa interesantísima. Cada debate presidencial, para los que no lo saben, aquí en Estados Unidos los debates presidencial no llegan hasta el final. En los debates presidencial se va apretando el tornillo de cuáles son los requisitos que debe cumplir el candidato a debatir. No es que tú debates y si tú tengas 1%, tú vas a estar ahí ocupando un espacio. No. Tú, cada debate se ve incrementando el piso mínimo de requisitos para garantizar que solo los que realmente pueden llegar a ser candidatos debatan. En el debate pasado, que fue liderado por NBC, el requisito era tener mínimo 4% de respaldo popular o de respaldo de las encuestas y 70 mil donantes. Ese era el requisito. Ahora, la brecha se subió a 6% y el debate va a ser ahora, si mal no recuerdo, el 30, creo que es el 30 de noviembre, no estoy totalmente seguro, se me va a la memoria porque sé que el 6 de noviembre hay otro y quiero que hablemos de eso, de diciembre hay otro. Pero bueno, el cuento está en que ahora se subió esa brecha, entonces ya Tim renunció, quedan estos 5 candidatos y va a continuar llevándose así. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Lo que se están jugando es quién va a ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. Disculpe que sea tan claro, pero no hay... Tú lo has dicho en varias ocasiones, pero... Y no hay ninguna posibilidad hasta ahora, ninguna, de que ni... Y voy a hacerlo por orden de cómo han subido Nikki Haley, Vivek Ramaswamy y Ron DeSantis, irónicamente Ron DeSantis era el que jugaba como el segundo, ahora lo estoy poniendo de tercero o de cuarto después de Trump, no hay ninguna posibilidad de que estos 3 candidatos logren siquiera reducir a la mitad la brecha electoral con Donald Trump y no hay ninguna posibilidad jurídica hasta el momento, al menos que sea algo extraordinario, que Trump sea inhabilitado para competir. Así que, echa las sumas y las restas, Trump, prácticamente seguro, va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos y ahora lo que se juega es quién será su vicepresidente. Nikki Haley está pegando duro. Pero yo no visualizo, por ejemplo, a un... Haley tal vez y el otro candidato tal vez, pero no visualizo a Trump DeSantis como vicepresidente del país. En la política todo se hace. En la política tú te puedes atacar, tú te puedes tirar a matar y el día siguiente te estás abrazando y llamas a la conciliación y te amas y se acabó. Claro, claro. No, cualquier cosa puede pasar. Yo tampoco lo visualizo, pero no lo visualizo porque no quiera, no lo visualizo porque no puede hasta ahora. Fíjate que Fox News, ellos han estado sacando unos especiales durante esta semana sobre el análisis del último debate y en esos análisis ellos dicen, miren, cuando uno lee la transcripción de las cosas que dijo DeSantis, fueron cosas fenomenales, pero el asunto está en que DeSantis no logra conectar con la gente, es muy malo cuando le toca competir con otros candidatos. Él es muy bueno solo, él es muy bueno como gobernador, él es muy bueno hablándole a la prensa, pero cuando tú lo pones de tú a tú con otros, él se desluce mucho más se lució y fue mucho más agresivo, cosa que no le gustó a todo el mundo, a Vivek Ramaswamy, recordemos que él es un joven bajo los 40, un billonario de la tecnología, un tipo que sabe muchas cosas, pero fue un tipo un poco disruptivo, a veces yo siento que hasta se le pasó un poco la mano y tienes una Nikki Haley con toda la experiencia que tiene, pero que también se pegó duro en ese debate, entonces los dos que se lucieron fueron Vivek y fue Nikki Haley y Ron DeSantis que pudo haber dicho cosas de fondo mucho mejores, pues sencillamente no logra subir en las encuestas, ahora paro esto rápidamente para decir, para comentar esto, el 6 de diciembre yo creo que puede haber un breaking point, le llaman acá, un punto de quiebre en Estados Unidos con el partido republicano, y por qué, Ron DeSantis se está buscando una estrategia que me parece la más inteligente hasta ahora de su campaña, que es ir a un debate presidencial con el gobernador demócrata Gavis Newsom de California, esto puede poner a dos pesos pesados de ambos partidos, yo creo que pudiera darle un input a DeSantis que lo pudiera elevar por encima de lo que ha ocurrido hasta ahora, así que no todo está cantado, queda un solo debate más presidencial, por cierto, va a ser liderado por Newsom, por la gente de Nextar, y vamos a estar muy atentos a lo que ocurre, pero antes va a estar este debate entre demócrata y republicano, y por qué es tan importante que el gobernador de California debata con Ron DeSantis, porque van de gobernador a gobernador, y se consideró hasta hace poco que DeSantis era el segundo a bordo, y Newsom, todo el mundo ha venido diciendo que él ha estado esperando a que el presidente Joe Biden el año que viene diga, me retiro, y ahí entra esa figura, eso pudiera ocurrir también. Bueno, aquí nos dicen que por favor no se vaya sin hablar de Argentina, claro, Argentina, y así es, estamos a horas. Nada, quedan días, bueno, Milley no la tiene fácil, este, ha venido No la tiene, sí, ha venido bajando, no sé si tuviste, Sergio, el último debate, mi parte del debate sí lo sentí muy flojo a Milley. Yo lo, yo lo escuché, ¿no? Lo escuché, a ver, lo que juega a favor de Milley y en contra de Massa es sencillo, la gestión de Massa, no hay más nada que decir, cuando tú escuchas a Massa diciendo yo voy a cuidar la salud, voy a cuidar la educación pública, voy a cuidar, voy a cuidar, voy a cuidar, y tienes un peso argentino que te cuesta más de mil y tantos pesos por dólar y tienes 140% de inflación y tienes la reducción de 13 ceros o mejor dicho, la eliminación de 13 ceros a la moneda que son los venezolanos lo conocemos bien para tratar de mantener la maquinita prendida, tú dices, tú puedes decir lo que te dé la gana pero tú eres el ministro de economía y no has resuelto absolutamente nada. Pero con todo y eso, fíjate tú, fue el candidato más votado en la primera vuelta, ¿no? Cuando tú, y fíjate que ese punto ahí es donde voy con el debate, lo que juega en contra a mi modo de ver de Milley y que juega a favor de Massa, es que Massa te habla con tal nivel de voz suave, le habla de la conciliación de los próximos cuatro años para la Argentina y Milley es un tipo que está acostumbrado a, bueno, le llaman el león de Argentina, él va y se lanza y se desboca. Yo creo que eso y la campaña que ha montado el kirchnerismo en Argentina ha jugado en contra de un gran candidato porque a mi modo de ver, Milley es un tipo que vale la pena a mi modo de ver dar la oportunidad porque no es como un Macri porque Macri viene también de esa línea, un empresario, pero no es de ultraderecha y no tiene visiones como las que tiene Milley que son un poco más parecidas a las que tuvo Donald Trump en su oportunidad. Entonces, y claro, con formación mucho mejor que la de Trump porque es un tipo un economista y un generador de riquezas increíbles pero el punto está en que este 19 de noviembre, este domingo, cualquier cosa puede pasar. Yo no doy a Milley por perdido, cierto, no la tiene fácil pero sí te digo algo, yo creo, Sergio, que a pesar de que la diferencia es de seis puntos porcentuales entre Masa y Milley, yo creo que pudiera haber un voto oculto que sorprenda el domingo. No todo está cantado pero pudiera haberlo y si Milley pierde igual Milley se termina constituyendo la segunda gran fuerza política para los próximos cuatro años de Argentina. Así que por cualquier lado él y su movimiento libertario ya están ganando. Vamos a ver qué ocurrir. Si gana, ojalá y le vaya muy bien, si pierde, yo quedo con muchas preocupaciones sobre el tema de Masa y lo que implica su participación ahora como presidente viniendo de ser ministro de Economía. Mil gracias, sí, gracias por el contacto como siempre, como todas las semanas. Seguimos conversando, bueno, si esta semana pendientes de lo que pueda pasar el próximo fin de semana o el próximo domingo en Argentina. Fuerte abrazo. A ti, Sergio. Otro para ti, feliz día. Feliz día para todos. Vale, que Dios me lo bendiga. Amén. Vale. Gracias.